¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con el cotilleíto de última hora y es que el Luitingo le ha regalado o le ha hecho una carta a Jessica Bueno y claro, todos esperábamos con ilusión de que cuando ella viera las cartas dijera, bueno, pues esto es de Luitingo, ¿no? Conociendo la película cómo va, de quién va a ser, ¿no? Pero claro, el brutal corte llega cuando Jessica Bueno, preguntada por Lara Álvarez, ¿De quién crees que es esa carta? Dice, hombre, ¿de quién creo y quién me gustaría? O mi madre o de Pablo, ¿no? Su pareja Creo que es la primera vez que realmente habla de él o al menos cuando ha salido el tema de Luitingo Nunca ha llegado de ser clara, es decir, siempre ha dicho, sí, nosotros fuera vamos a ser como muchos amigos, no vamos a hacer nada más Pero nunca ha dado un puñetazo sobre la mesa y ha dicho, oye, que es que tengo pareja, ¿vale? Siempre como que lo deja aparcado, ¿no? Por fin lo ha mencionado, es verdad que lo ha mencionado en el confe, no delante de Luitingo Y bueno, vamos a ver su reacción porque la verdad que es sorprendente la reacción, pese a que, ya os digo, al final parece ser Bueno, por el tema del copyright ya sabéis que os lo pongo siempre hasta la mitad de pantalla Y vamos a escuchar a Lara Álvarez que le dice que, bueno, coja la carta, que la lea Y vamos a ver cuál era la carta que realmente ella quería recibir y de quién ¿Puedo cogerla? Hola Hola Jessica, todavía no, todavía no Vaya montaña rusa de emociones esta semana, ¿cómo estás? Pues intento estar bien, intento no... Intento dejar que no me... Influenciarme por comentarios y, o sea, yo Entiendo las dos partes, entiendo que los dos Pues hayan vivido Hablando de Pilar y de Luitingo Evidentemente, cuando le ha preguntado por esa montaña rusa de emociones Pues evidentemente directamente va al grano Y dice, bueno, entiendo que por parte de ellos dos Pues ha habido una circunstancia Y que ella se ha visto envuelta Que ella no lo entiende Quizás a lo mejor es que ella lo está viviendo en primera persona Y lo está viviendo Yo es que no sé, yo es que sinceramente no voy a mentir Pero ella realmente creo que desde que ha entrado Luitingo Y se le ha contado lo que se le ha contado Y él le ha reconocido lo que le ha reconocido Y ve que está pillado por ella Y que él lo va a seguir intentando Y que lo sigue intentando Creo que ella no está teniendo la mejor actitud Entiendo que por mucho mensaje que le mande desde el confesionario al novio Pablo tiene que estar bastante quemado con el tema La historia a su manera Reconozco errores que haya podido cometer Luis Pero yo ya eso lo he hablado con él Ya le he dado mi opinión Dice, reconozco errores que haya podido cometer Luis Evidentemente todos los errores que ha cometido Luis Lo sabemos Que primero ha dejado a Carmen Y luego ha dejado a Pilar Después de haberse aprovechado de ella Y de haber intimado Y de haberse acostado con ella O sea, lo ha dicho claro Pilar Y después ya ha sido cuando la ha dejado Cuando ya digamos que la había utilizado Cosa que me parece rastrera Pero es verdad que Dice, reconozco los errores de Luis Pero es que tienes que reconocer también tus errores Y creo que por parte de Jessica Tampoco ha actuado de la mejor forma Ni... A ver, que al final la culpa no la tiene ella Pero sí que es cierto que Poniéndome en el caso de su novio Sí que es cierto también que ha cometido errores Que podrían hacer sentir mal a Pablo A su novio Entiendo que ella esté dolida Pero... No sé Me ha metido a mí en una historia Que tampoco creo yo que... No sé Yo simplemente soy amiga de Luis No sé Cómo se percibe esa amistad desde fuera Pues se percibe por todo lo que hemos visto De que después de haberle dicho Y haberle confesado Que siente por ella Ella sigue tonteando con él En fiesta Hablando con él Cuando digo hablando con él No me refiero a la convivencia ¿Vale? Hablando con él Comiendo con él Yo eso no voy a decir nada Evidentemente no Se tienen aprecio Pero veo que ella no Yo no veo ningún cambio Desde que ella sabe que está pillada Luis por ella Yo no veo que ella esté poniendo distancia Insisto que si ella estuviera soltera Pues yo no digo Oye pues Para adelante no Evidentemente no Ella ya sabe como es Luis Como es Luis Tingo Sabe perfectamente que en mes y medio Lleva dos chicas Y que quiere ahora estar con ella Sería una tercera Oye si ella lo quiere así Un chico así Pues ella misma no Pero es cierto que no está poniendo distancia Y ella aboga porque Hombre como él me quiere mucho Y mi amigo entenderá Y no creo que se vaya a sobrepasar los límites Bueno Él sigue intentándolo Te da abracitos Te dice que te quiere mucho Conversaciones Los dos muy cercanos Abracitos Caricia No sé Al final yo no veo que Ella esté poniendo esa distancia Por respeto a su chico ¿Vale? Pero Al final A ver Yo creo que no estoy haciendo nada malo Y mientras yo sepa Lo que hay A ver Nada malo Nada malo tampoco Que está haciendo ¿Vale? No es que está haciendo nada malo Pero sí que Yo veo cierta deslealtad Al menos creo que Enrique es que nos ha enrollado con él Ni nada En fin No sé Poneros en el caso De que sois Vosotros el novio de Jessica Y Basándonos en todo lo que hemos visto En este tiempo Y sobre todo Desde que ha vuelto a entrar Luis Tingo No sé Sabiendo que un chico Está pillado por ti Le estás dando bola Sinceramente ¿Y que en ningún momento Cruzaría un límite Que Pudiese dañar O faltar el respeto A alguien? Dice a alguien Todavía estábamos esperando Que dijera Pablo Que ya por fin lo dice ¿No? Pues entonces No voy a dejarme condicionar Por cosas que hayan pasado fuera Porque no las he visto Yo solo puedo opinar De mi relación que tengo con él Aquí dentro Pero de lo que haya dicho O de lo que haya hecho O tal Es que Es cosa de ellos dos Queda claro Jessica Pues mira Yo Tengo que decirte Que esa carta Lógicamente es para ti Y antes de que la abras Me gustaría saber ¿De quién crees que es? Este es el momento curioso ¿No? En el cual le da un brutal corte A Luis Tingo Pues porque cuando vea Estas imágenes Va a decir Uf No Pero sí que es cierto que Bueno Aunque ella espera O a lo mejor La ha hecho por estrategia ¿No? El hecho de decir Quiero que sea de mi madre O de mi chico Claro No vas a decir que es de Luis Tingo Ya entonces sería demasiado Descarado ¿No? Pues cuando además Luis Tingo está en la casa Pero bueno En fin Pues ojalá que sea de Pablo O de mi madre Por ejemplo Bueno Vale Pues si fuera de Pablo Pues me gustaría Saber Que Está todo bien Que no Claro está todo bien Ella sabe perfectamente Ella sabe perfectamente Que Que ella no lo está haciendo bien Que hay cosas que Evidentemente a su chico No le va a gustar Si tú estás De acuerdo Y conforme Con tu actitud Tú no necesitas La carta de tu chico Que te diga Todo está bien No está decepcionado Que mi comportamiento En ningún momento Lo haya podido decepcionar Me gustaría Me gustaría Me gustaría Leer que Puede entenderme O que puede Saber En la situación En la que me encuentro Aquí ya se está justificando Si os fijáis Dice Que espero que él Pueda entenderme De que yo necesito cariño Vale Pero no te lo des con un chico Que está por ti Que se muere por tu hueso ¿No? Como aquel que dice Y que esto no es nada fácil Y que lo único que busco Es el poder sentirme bien Con presión Si yo busco Yo entiendo que tú busques Sentirte bien Pero claro Al novio dirás Bueno ¿Y por qué no te sientes bien Abrazando a tu amiga Marta Castro O cualquiera de ellas? ¿No? En fin Marta no Que ya no estás Perdón A cualquiera de tus amigos Amigas de tu grupito ¿Por qué no le das 17 abrazos Y te tienes que enfocar En un chico Que está soltero Ahora Y que te ha dicho Que está Está loco por ti ¿No? Pasar estos días De la forma más feliz posible Mira Jessica Vamos a hacer una cosa Abre esa carta Te voy a pedir Que la compartas Con nosotros en alto Por favor Sí Ay Ay es de Luis No disimula O sea Está súper contenta Con la carta En un principio Le da el corte Pero ahora está ilusionada Con la carta No entiendo nada Esta carta Es de Luis Es de Luis ¿Puedes leerla en alto? Sí Cada cierto Lo que pasa es que la letra No la entiende muy bien Y la lee muy mal Bueno lo voy a echar hacia adelante Porque realmente El mensaje Es lo de menos Más que nada La Digamos La reacción de ella Al finalizar Que casi llora incluso Nacen en esta bonita Y difícil vida Personas especiales Fuiste la suerte De ser una de ellas Te mereces Toda la vida Toda la vida del mundo Toda la felicidad del mundo Todos los buenos momentos del mundo Tu carisma Y tu esencia Tienen un valor Incalculable Así que ya sabes Sé tú misma Sé feliz Vive como te da la real gana Se está emocionando De verdad te lo mereces Aquí un detalle Y una carta De una persona Que estará Agradecida de por vida De haberte conocido Gracias por todo Te quiere Jarejón Luis Tingo Vive y disfruta Bueno pues Una imagen vale más que mil palabras Yo creo que Por mucho que diga Pablo Que mi chico me diga Que esté bien y tal Yo creo que si su chico Le manda una carta Diciéndole que dé Termina la relación Esta lagrimita Y esta emoción Que está sintiendo Ahora mismo Luis Tingo Que no Que está en la casa Y le ha dado también Un regalo Bueno que estaba Detrás del Confe Detrás del asiento Al final Que queréis que os diga Por un lado Le da un corte Cuando lo vea Pero por otro Ostras Le ha hecho Demasiada ilusión Al final Yo creo que Que va a ocurrir Algo entre ellos Lo que pasa es que claro Luis Tingo No creo que tarde mucho En salir Una vez que salga nominado Va a ser expulsado Del tirón Creo Así que Mucho me temo Que no vamos a poder Ver Un siguiente paso Y digo mucho me temo Porque al final Queremos polémica Queremos contenido Y esto lo genera Sinceramente Bueno Dejadme vuestros comentarios Vuestra opinión Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Un saludo